A continuación les vamos a entregar una cumbia que el maestro Joan Sebastián nos hizo el favor de prestárnosla El tema es secreto de amor y tatuajes, la única internacional Sonora Maracaibo Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien perecido Queremos darnos un beso encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria El secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Te llames como te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Y te llames como te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Que se escuche ese ánimo, las palmitas arriba dice Que se escuche Metropolitán como grita esta noche Allá arriba, como se escuchan esos gritos Esa es la única internacional, Sonora Maracaibo Y de los reglas, la única internacional, Sonora Maracaibo Hiriendo mi felicidad Me alejo, a petición de tu orgullo Me iré, donde eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvidé, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Y eso es para ti, mi amor Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alete regó Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí De mí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí La sonora maracaidón La sonora maracaidón Lumbia, lumbia, lumbia Comenzamos, aplausos, aplausos de toda gente bonita La sonora maracaidón La sonora maracaidón La sonora maracaidón